La selección peruana nos ha venido regalando alegrías a lo largo de estos últimos años. Sin embargo, si hablamos de categorías inferiores, la sub-20 nunca se ha podido clasificar a una Copa del Mundo. Por dicha razón, el grupo dirigido por Gustavo Roberano se encuentra enfocado en el sudamericano Colombia 2023, el cual otorgará cuatro cupos para el Mundial de Indonesia. 26 jugadores fueron los citados para el quinto microciclo que se llevará a cabo en la Videla. Lo que llama la atención es que varios nombres empiezan a repetirse con respecto a anteriores llamados, tanto del medio local como el internacional. Pero, ¿quiénes son aquellas futuras figuras de la blanca y roja? A continuación, te lo contamos. Figuras con presencia en primera Aaron Sánchez Es el futbolista sub-20 con más minutos en la Liga 1. Durante el torneo de apertura, fue titular en los 14 partidos que le tocó disputar con la camiseta de Cantolao, pues desde que debutó en el 2020 se ganó rápidamente un lugar en la oncena del Delfín. Y es uno de los mejores prospectos con el que cuenta nuestro balompié. Cabe destacar que recién forma parte del equipo de Roberano, desde el cuarto microciclo. Matías Lazo Desde el año pasado, empezó a gozar de la confianza de Néstor Lorenzo. No solo ha sumado minutos importantes en el plano local, sino también lo hizo a nivel continental. Lazo es un defensa central que también puede jugar como lateral, una versatilidad que llamó la atención del comando técnico de Roberano. Eso sí, igual que Sánchez, tampoco pudo ser tomado en cuenta antes, ya que se encontraba enfocado con el dominó. Joao Grimaldo El extremo de Sporting Cristal se encuentra disputando su tercera temporada con la camiseta celeste, además de ser el único jugador de esta generación que ha jugado Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Este año marcó sus primeros goles en la Liga 1, ganándose el protagonismo en el cuadro de Roberto Mosquera. Es así como el jugador ha estado presente en todas las convocatorias de la Sub-20. Ahora, ¿quiénes la vienen rompiendo en las reservas? Juan Pablo Goicochea Es el más joven de la convocatoria. El delantero categoría 2005 de Alianza Lima viene destacando desde la temporada pasada. Actualmente lleva cuatro goles en cinco partidos jugados en el torneo de reserva. Es por ello que tras su gran 2021 fue llamado para formar parte en varias oportunidades de la selección nacional como sparring. Pese a ello, recién ha recibido su segunda convocatoria a la Sub-20. Jack Carguayanqui A fines de junio firmó su primer contrato profesional con los cremas hasta 2024. El volante central es titular indiscutible en la reserva del conjunto de Ate, por lo que Roberano cuenta con él desde su primera convocatoria, ganándose poco a poco un lugar en la primera línea de volantes de la bicolor. Estefano Olalla Puede jugar como extremo o delantero. Formado en la Academia Cantolao y actualmente defiende los colores de César Vallejo. Estefano Olalla es uno de los nombres más recurrentes en los cuatro microciclos de la Sub-20. Incluso ya demostró sus capacidades rompiendo las redes en amistosos ante cuadros locales y en el choque contra Argentina. Los Foráneos Quembol Guadalupe El sobrino del gran cuto Guadalupe hizo las formativas en Sporting Cristal y a finales del 2020 fue trasladado a la Academia de Orlando City. Tanto es el talento del defensa que en los últimos días se habló de que podía llegar a la Liga 1 para ganar rodaje. Quembol vistió los colores patrios en la Sub-15 y después de ello siempre estuvo en el radar. Aunque en un momento la comunicación no fue la adecuada de la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, eso quedó atrás y se encuentra listo para demostrar que puede ganarse un lugar. Catriel Cabellos Puede jugar como lateral o volante por ambas bandas. Realizó toda su formación en Racing Club de Argentina y está a un paso de llegar al primer equipo. Desde la Sub-17 es tenido en cuenta en la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, no ha podido estar en todos los llamados dado que se encontraba lejos del país. En esta oportunidad se pondrá la blanquirroja, argumentando que tiene mucho que aportar a nuestro seleccionado. Diego Otoya Es delantero del San José Earthquakes 2, pero ya realizó la pretemporada con el plantel que integra Marcos López. Ojo que se encuentra entre los principales goleadores de su categoría a nivel nacional, por lo que también ha despertado el interés de los Estados Unidos. Es por ello que el jugador recibió una llamada desde la videra, dando a entender las ganas de querer contar con él, por lo que se espera que Antechile pueda demostrar todo su olfato goleador. Bueno gente, estas son las principales figuras de la Sub-20 de Gustavo Roberano. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que con estos jugadores la Sub-20 pueda clasificar al Mundial de Indonesia? ¡Te leemos! Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en recibir nuevo contenido. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!